Continúan los hechos de violencia registrado en Barranca Bermeja. Durante el fin de semana más reciente, siendo las 5 de la tarde de este sábado, 6 de abril, en el barrio María Eugenia, un hombre identificado como Yaidan Erpantoja Gómez, de 25 años de edad, resultó herido por arma de fuego cuando fue involucrado en lo que al parecer sería un hurto. El joven de inmediato fue trasladado por organismo de socorro a centro clínico donde recibe atención médica. El mismo sábado, 6 de abril del presente año, siendo las 7 y 55 de la noche, el quien Enrique Barón Espinosa, de 28 años de edad, falleció cuando fue víctima de un atentado sicarial registrado en el barrio Altos de Israel, Comuna 3 de la ciudad. Según información preliminar, el joven de 28 años se encontraba al interior de su residencia cuando dos sujetos llegaron a la misma en una motocicleta. De inmediato, el parrillero se baja, ingresa a la vivienda y atenta contra la vida emprendiendo la huida hacia el lugar desconocido. El hombre falleció en el lugar. Sobre estos hechos que se registraron en la Comuna 7 y 3 de la ciudad, las autoridades aún no han emitido un reporte oficial de los hechos.